La empresa Ocean Infinity difundió el video del momento en el que se encontró al submarino ARA San Juan. Las imágenes fueron difundidas este domingo y también se encuentran grabadas en la cabina en la que se monitoreaba a los robots submarinos. Bueno, se trata de la empresa que fue contratada para la búsqueda del ARA San Juan a través del buque del Cibet Construction, que finalmente el domingo difundió las imágenes a través de las cuales se ve claramente esta infraestructura de 60 metros que se trata del submarino que se hundió con 44 tripulantes a horas del año, del primer aniversario de su desaparición. Mirá es una gran pieza, eso es lo que se escucha decir a los operarios, a la tripulación de este buque de búsqueda. Por supuesto que se trataba de las imágenes que estaban enviando permanentemente los mini robots, los mini submarinos que fueron sumergidos a más de 900 metros de profundidad. Esta empresa había decidido regresar al lugar luego de un nuevo análisis de imágenes recopiladas durante los primeros días de búsqueda. Según este análisis, las imágenes coincidían con un contacto tipo C, es decir, con un submarino con dimensiones de 60 metros de longitud. Esto ocurrió aproximadamente a las 12 y media de la noche del sábado, horas después, como les decíamos recién, de que se cumpliera un aniversario de la desaparición del buque con sus 44 tripulantes. La empresa, la Infinity, la Ocean Infinity, fue contratada sin licitación. Esto se determinó así por la premura de comenzar la búsqueda. Y el monto que acordaron pagarle a la empresa es de 7 millones y medio de dólares, pero con una particularidad, no iban a cobrar ni un centavo si la búsqueda no daba resultados positivos. Lo cierto, Priscila, es que el buque fue detectado a 907 metros de profundidad, a 500 kilómetros del Golfo de San Jorge, a la altura de Comodoro Rivadavia, por los robots, los mini submarinos que estaban enviando las imágenes al buque rastreador. Esta firma fue seleccionada tras la intervención de la Comisión de Asesoramiento Técnico del Proceso de Contratación y también de una comisión evaluadora de contrataciones de la Armada Argentina. A partir de ahora, ¿qué es lo que continúa? Bueno, el envío de las fotografías de alta definición que obtuvieron de esta búsqueda y rastreo en la zona C. Se trata de 67.000 fotografías que serán enviadas al Gobierno de la Nación y a la Justicia Federal, esto por parte de la tripulación del Civil Constructor, que es el buque de búsqueda. El buque en este momento se encuentra navegando por tareas de mantenimiento, tengo entendido que desde Sudáfrica, desde allí enviarán las fotografías y estas van a ser analizadas para saber exactamente o acercarse a la verdad de qué puede haber ocurrido para que abruptamente el buque se sumergiera y provocara el fallecimiento de su tripulación, 44 marinos. La jueza federal, Marta Llanes, de Caleta Olivia, confirmó la existencia de 67.000 imágenes y videos que la empresa Ocean Infinity tomó en el momento del hallazgo del submarino ARA San Juan. También estas serán aportadas a la causa para reconstruir el naufragio y el estado en el que se encuentra la unidad naval. Si no hay ninguna dificultad técnica ni legal, las fotos llegarían a Buenos Aires el próximo miércoles. ¡Gracias!